Sí, bueno, como todos los años tenemos nuestras salidas grupales acompañadas y como decías, bueno, tenemos un grupo que fue el de Europa Clásica que salió el día 24 de abril, hace muy poquito, que están en destino y bueno, era contar un poco porque la verdad es que vamos recibiendo información todos los días, fotos y demás, la verdad que la están pasando muy bien, llegaron a Madrid, que era el primer destino, ya están recorriendo un poco de la ciudad, moviéndose, así que la verdad es que estamos muy contentos, avisamos a toda la gente que el grupo llegó bien, que ya están allá y que bueno, ya vamos recibiendo fotitos todos los días y vamos subiendo en las redes sociales para que también familiares y demás puedan estar enterados, ya que bueno, los viajeros en destino mucho tiempo no tienen para comunicarse. Además la están pasando tan bien que no deben tener, ni se deben acordar que tienen que mandar un mensaje. Exacto, así que bueno, nosotros para también cumplir un poco por ese lado, vamos subiendo todos los días las redes que van haciendo y demás para que puedan verlo y también, bueno, otras personas que puedan ir viendo de qué se trata, ¿no? Un poco nuestras grupales, que siempre le damos una importancia muy grande dentro del sector porque bueno, van acompañadas por personal de la Mutual, además hay guías locales que acompañan, siempre el grupo sale todo junto desde San Carlos, desde Galvez, hacemos las charlas previajes, charlas informativas, así que son bien completas y bueno, queríamos darle un plus más al ponerle un seguimiento por Instagram, por redes, que es lo que más se usa ahora también. Hay otra propuesta que es en el mes de octubre para los que no hicieron esta grupal y bueno, a lo mejor todavía no se animaron a esta propuesta y dicen, bueno, pero me interesa porque a veces uno, hay destinos que no los elige porque dice, ¿y cómo me manejo allá? o ¿cómo hago? ¿no conozco después para hacer, no sé, los lugares más turísticos? Exacto. Siempre tratamos de buscar eso también, lugares que por ahí sabemos que al moverse solos es complicado, que necesitan de un acompañamiento, de una orientación en destino y la idea es acomodarlos del mejor modo para que puedan aprovechar el tiempo y hacer todo. En este caso, elegimos un destino bastante especial para lo que es el segundo semestre, que es Costa Rica. Hace mucho que teníamos ganas de hacerlo, es un destino para aquel que le guste hacer un poco de todo y aventurarse un poco más. Es un destino con mucha naturaleza, con parte de playa, con la visita a la zona de volcanes, a la zona de Tortuguero. La verdad que Costa Rica es como un mundo aparte, es muy lindo el viaje. Lo armamos grupal porque justamente hay muchas actividades para hacer y muchos lugares para conocer que si uno no se organiza bien en tiempo, por ahí se pierde de un montón de cosas. Lo organizamos con una empresa que se especializa en este tipo de viajes, con gente que conoce mucho y que ha viajado mucho al país. El viaje va a ser, te cuento, el 6 de octubre, por una totalidad de 10 noches. Y lo importante es que tiene todas las comidas incluidas, todas las bebidas y todas las excursiones. O sea que el pasajero se va de acá con todo. Es un viaje que está armado para gente tanto joven como adulta, adulta mayor. Lo hicimos, si bien se llega a conocer todo, lo hicimos en tiempos pausados. Porque sabemos que por ahí, y es un tema que venimos hablando de los grupos, la gente grande por ahí no quiere estar tan a las corridas y demás. Así que lo hicimos más bien pausado para que tengan ese tiempo necesario en cada lugar y descanso también. Que puedan conocer pero que después, digamos, eso no les genere, digamos, un agotamiento de volver de vacaciones y querer descansar, digamos, que es lo que uno no busca, ¿no? Uno quiere conocer pero también descansar allá. Exacto, por eso también está armado de esa manera. Toda la parte inicial se hace en la zona de Volcán Arenal, el volcán Irasú que se va a visitar, la zona de Tortuguero, que es muy linda porque están en contacto pleno con la naturaleza, alojados en el medio de la selva, realmente, pero hay tipo hoteles que están, o tipo cabañitas que están en el medio de la selva, pero con servicios cinco estrellas. Y la verdad que es una experiencia muy distinta. Y después termina con días de playa, justamente para que la gente pueda relajarse más y con playa con todo incluido, el inclusive, así que eso está muy bueno y creemos que es una muy buena propuesta. Como te decía, es de 10 noches con todo incluido y estamos promocionando en la grupal 10 cuotas sin intereses, como en todas las últimas salidas grupales. La posibilidad de pagar con tarjeta mutual también brinda, digamos, un poco la tranquilidad de que cuando uno hace la seña y paga el viaje, digamos, las cuotas son fijas y en pesos, a pesar de que el dólar se mueva, ¿no? Exacto. Una vez que el pasajero reserva, se le especifica el viaje y las 10 cuotas son fijas en pesos. O sea que no se tiene que preocupar por el tema de cambio dólar y demás, se aumenta o no, porque eso ya queda fijo. Bien. Esto está recién ahora lanzado, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente de venir a averiguar? Este, digamos, obviamente, siempre es hasta que, bueno, se pueda cubrir la vacante, pero ¿cómo tiene que hacer la gente para acercarse y preguntar? Bueno, la salida grupal, sí, recién, recién está armadita, así que hay disponibilidad, por supuesto, tener en cuenta que los grupos no superan los 20 a 25 personas, por una cuestión de comodidad, para moverse, para que sea más fácil. Así que, bueno, se está vendiendo acá, nuestras sucursales de Galvez y Santa Fe, así que es un poco hasta que se complete el cupo. Todo aquel que quiera venir a averiguar, podemos informarlo, entregarle toda la información del viaje, el día por día, los vuelos que ya están, bueno, determinados, los hoteles, y contarle un poquito más para que puedan conocer de qué se trata.